DJ Quique Vélez Y perdono si una novia me fue infiel y me ha engañado A los que extendí una mano y por mis esquinos me fallaron Ay, sé que se disfrazó de gran amigo tan sincero A mi hermano traicionero que se vende por dinero Y a todos los romistas los amo, los amo, los amo Ay, chichi Y he mintido que me suene una bachacica del Mayim Y que derrame un chín de coñal Yes, sir A mi hijo pide excusas y una vez yo le fallé No olvide que un hombre es hombre si respeta a la mujer Mi hermanita y madrecita saben que yo no he mentido No soy gay pero la envidia se dedica a desmentirlo Y a todos los romistas los amo, los amo, los amo El envidioso inventa el rumor El chismoso lo difunde Y el idiota se lo cree Mi reputación ha sido producto de ese veneno Yo no soy perfecto pero en mi clóset no hay secretos Quizás moriré sin tener un ram y me vale bien Aparentemente no me soporta en la academia Y si yo muero Que Diosito me condene o perdone mis pecados Y si fui un poco arrogante lo que tengo lo he sudado Mucha gente me preguntan si regresa aventura Y yo siempre soy el malo sin causar esa ruptura Y a todos los romistas los amo, los amo, los amo Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás de esos cantantes no han roto el corazón Yo no creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir Yo hay un febrero que Dios te contendió Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Ni la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo hago por amor Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche y me caí Y te le dices en ese daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú, ese su hueso es un reterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en esos sensos Que el amor no debería de existir No hay un olvido Que Dios te contendió Y envidio al que sea feliz Azul Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Ni la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo voy por amor Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche y me caí La televisión es el daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su sabor Así me suena cancioncitas de amor A pos de los sentimientos Y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por complejo de quijote Fui llevando este derroche De mal a peor Mi alma en la ruleta rusa Mi rival que es tan azuta Así se aprovechó Y como ven no soy un ángel Con buena intuición Me lancé a quemar ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tienen compasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras Romeo Romeo The king Stays king Yes sir Llora Y como ven no soy un ángel Con buena intuición Me lancé a quemar ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más Y no tiene compasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Esa Otra madrugada que Manuel no va a dormir Ya se ve la aurora un día más sin percibir Que hay personas crueles que celebran el sufrir De otro ser humano si ese amor va a ser reído Dicen que es afeminado sobre nombres a diario Contento el suicidio por no ser aceptado No tiene la culpa de ser amanerado Se ha vuelto la burla del barrio y también del colegio Lleno de complejos repugnando su cuerpo Queriendo ser hembra pero todo lo opuesto Es el único hijo de Sofía y Don Miguel Ella es muy sensible y una mujer de sencillez Siempre lo protege y lo acepta como es En cambio Don Miguel es muy machista y antiguo Dice que ningún marica entre reino de los cielos Escrito en la Biblia derechito al infierno Señala a Sofía porque ya lo ha ñoñado Soñaba con un varoncito que fuera pelotero Resulta que el chico quiere ser peluquero Un poco humillante para un padre severo Cuando la conciencia es muy boba O es un misterio que todos somos igual Viene un angelito en un vientre Si no puedo leer su preferencia sexual Ay, ámalo, quiérelo, acéptalo, siéntelo Y en fin es un regalo de Dios Ay, ábalo, defiéndelo Añóralo, protéjelo, adóralo Que somos para otro juzgar Cien por ciento heterosexual Nací así Y tú Dice que es afeminado Sobrenombres a diario Contempla el suicidio por no ser aceptado No tiene la culpa de ser amanerado Se ha vuelto la bula del barrio Y también del colegio Lleno de complejos Refugnando su cuerpo Queriendo ser hembra Pero todo lo puesto He perdido el balance Por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí En tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tienes control sobre mí Tienes守te mi balance No quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl, but you gotta promise Prométeme, mami, promise you'll hold me Oh, touch me, love me Way past forever Es decir, escucha las palabras de Romeo Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor sufriría mil años Y por mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm, but my chest keeps pounding Trusting, but it's like I'm drowning, no, I've gone for you Oh, baby, quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl, but you gotta promise I'll give you my heart, girl, but you gotta promise I'll give you my heart, girl, but you gotta promise Promise you'll hold me Hold me Oh, touch me Touch me Love me Way past forever You need this in your life Yeah, man Two kings Revolutionary Hey, yo, homie, yo Talk to me Hey Señor juez, no soy un niño Su señoría, no soy cobarde Y lloro solo porque soy humano Y mi inocencia peligra entre sus manos Atención todo el jurado Nunca el jurado en vano Por mi madrecita alguien me abrigo mentiras intentando hacerme daño Pero yo no he hecho nada Aquí hay pruebas contundentes de que usted sí ha sido infiel Oh, my God It's guilty, it's guilty Hey, hey, silencio Orden en la corte Sábado salí en la noche Me pasé con un par de tragos Pero no sé cómo odiando el fragancia en mi camisa y una mancha de pistas labios Juro decir solamente la verdad, nada más que la verdad Lo miento Yo no soy culpable de lo que me acusa No quiero perder su amor Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer que yo más quiero por infame de la gente Me declaro inocente Me declaro inocente No quiero perder su amor en que los meses tengan treinta días de más Toda mente me gritó que me callar Toda mente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un helito Y respalé por la arrogancia, yo lo admito Yo le diría a mi alma que no te amara Que no te amara Y ese río en mi cara Con mi carna Con mi amistad Sin ti mi vida No conduce Escucha las palabras Dile a un niño que no llore al jardín que no le flores Que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones ya no escribo más canciones Y te olvido sin guardar rencor Aquí, soledad en mi habitación, tengo un cuadro sin color Mona Lisa que dejaste Es la testigo del dolor, aunque es mi imaginación Vio la pena en su semblante Yo le diría al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Yo le diría a mi alma que morara Que no te amara, que se riego en mi cara Con el cambio de agua que anunciara Sin ti mi vida no conto se hará Yo no soy bello, vean mi nariz, labios pequeños y sobrepeso Ropa fina escondiendo mis defectos Pero sus ojos de amor eso no ven Puedo ser terco, antisocial en ocasiones Pero sincero, un amante por complacer mi propio ego Pero sus ojos de amor eso no ven Y le roto el corazón más de una vez Me perdona siempre, se rinde a mis pies Esa es su filosofía, amarme sin medida Su amor es sordo y ciego Ella muere por mí Es un amor casi un permiso Obediente, excede la normalidad Y muere por mí No ve los pliegues ni los fallos En mi cuerpo soy su todo, su verdad No puede abandonarme, le he fallado y en instantes Nada, otra oportunidad Y muere por mí Ella es la bella y yo la bestia radical Hey, escucha las palabras De Romeo No sé Si has cambiado de opinión y no te das Si tu vuelo de las tres cancelarás Como me invento el de de Bahia Como logro que me ames mucho más Sé que tal vez No lo digas pero me beso un lloro Y ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas no se vale Y sugiero un corazón Por favor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Llévame contigo Habrá desonación Llévame contigo Llévame contigo No le diga mi temor Donde se fue tu amor Para buscarlo rápido Vamos Alcá Vete 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 Un papel que romperás Si es que acaso queda un poco de cariñito Regaladme toda amistad Llévame contigo Quiero aguanto la aflicción Llévame contigo No seas maldita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Llévame contigo Otra desolación Llévame contigo Ponle fin a mi temor ¿Dónde se fue tu amor? Para buscarlo rápido No tienen razón Esto no es correcto Y si se arrepienten No merecen penitencia Porque en el amor No hay economía Ni nada precisa Pa' que no se quiera Que se mueren Los encargo envidiosos Y los tocan en el destino No muden con el lengua De los es más mortal Que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan Si es que no aceptan nuestro idilio Que demonio Que demonio importa el estatus económico Si el alma no tiene valor Que es que no se quiera Que tú tienes treinta y yo Apenas veinticuatro Son méritos Que fastidio No tienen razón Esto no es correcto Y si se arrepienten No merecen penitencia Porque en el amor No hay economía Ni nada precisa Ni nada precisa Pa' que no se quiera Que se mueren Los encargo envidiosos Entre duro y nerviosos Si nos rochan en el destino No lo jude con la lengua De los es más mortal Que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan Nuestro idilio Dale, Romeo He venido desde lejos A un debate A pelearme por ti No solo quiero ser tu dueño Ay, mami, tu Romeo Es un pobre infeliz Come tell me, please Am I your daddy Am I your king Muñeca mía Decide ya Cual de nosotros Con quien te vas Cántale, Luis Como tú sabes Por atento y muy sincero Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el rey supremo Negra bella Te quiero recordar Que tú me tienes Loco de amor Donde hubo fuego Queda la tentación Vendime ahora Decide ya Cual de nosotros Con quien te vas Traje rosas Mi guitarra Y la botella Pa' emburracharme Y cantarte a ti morena Un debate Pa' que alijas Tu marido Somos cuatro Pero vente conmigo Bueno Dígale, Raulí Morenita consentida El que sí que no ha venido a perder Y como soy un macho de hombre Mis rivales no me pueden vencer Ya yo no quiero La soledad De este cuarteto Soy quien te quiere más Dime la herida Decide ya Cual de nosotros Con quien te vas Traje rosas Mi guitarra Y la botella Pa' emburracharme Y cantarte a ti morena Un debate Pa' que lindas Tu marido Somos cuatro Pero vente conmigo Si me escucha Cariñito No seas mala Te lo ruego Asómate a tu balcón He venido aquí descalzo Melancólico Y borracho Como un perro Si acaso Me llevan preso Y dame un besito De adiós Ya descrito Tres bachatas Como muestra Que tengo sentimientos Loco amante Y bohemio Tu Romeo moderno Un demente seductor Dame siete días Intento regalar Tres cielos A una horna amorosa Mi reina Te llevo El día de ti no Empieza Luego de seducción Ya se muere Una velada Entre tu y yo Martes te hago Mi novia en París By Wednesday You love me The way you should be Que el jueves Si le dijo Tengo my knees Que me pongo Matrimonio Dices que sé Friday We will marry Wherever you want Luna de miel Es un sábado Hermoso final All I need to serve In baseball Ay, chichi Venga a llorar Y le gusta Mi bachata Mira Volvió El chico de las poesías Gusto yo Un cariñito Una semana Es suficiente Pa' mostrar Que el amor Es veloz Es eterno No juzgará No juzgará En cuanto tiempo Nos conocemos Los dos Dame siete días Intento regalarte El cielo A una jornada amorosa Mi reina Te llevo Soy capaz De lo incapaz Por ti Mi cielo Hago un pacto Con el diablo Y le ofrezco Mi alma entera Sin pensar En mi futuro Si ha de ser Por no perder Tu amor Te regalo Tu a mi sangre Y mi fortuna Mi agua Astronauta Pa' llevarte A la luna Cuando sea Como seas Si deseas Por ti Nado Un mar Profundo Enseñe Una velita En mi armario Luego Regrese Una oración Porque Eres Mi santa Y solamente Quiero Dios Y Mi amor Y No Recuerda Ay 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 Eres Mi santa Ay Mi santa Ay 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 Pongo en ti toda mi fe Y arrodillo a tu bercer Un soberbio rendido Sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero Si quisiera no la puedo comprar En el suelo vacío Si alegoría no quiere regresar Si alegoría no quiere regresar Me dejo una nota dentro del bolsillo Decía estás dormido Pero me despido Tengo diez carros de lugo y un alma en pena Un palacio con un palacio con todo menos la reina Y el puerto abierto por si quiere volver Fui prepotente me sentía super mal Indestructible un lune a glora Mi abuelo y el titán Que se unió en el mar Y Romeo no es de hierro ni un inmortal Un soberbio rendido Sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero Si quisiera no la puedo comprar En el suelo vacío Si alegoría no quiere regresar Me dejo una nota dentro del bolsillo Decía estás dormido Pero me despido Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Quieres volarte abierta al frío Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata Y no parece un flor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la loca Eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risas Y solo está estrada La mujer que ama Porque Sigue siendo mía Mía, mía Quique Vélez DJ You won't forget Romeo Cush Dicen que un clavo saca un clavo Pero eso es solo rima No existe una herramienta que es celoso No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la loca Eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risas A ti Solo tienes Estrada La mujer que ama Porque Sigue siendo mía 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 Má 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 No te imaginas El placer y el honor Que es tenerte como amigo Cuántos años recorridos Yo soy tu hermano y un soldado en devoción Los golpes de la vida son mi crueles y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido Anoche fui testigo de una traición Y a tu esposa como un hombre cariñosa Y los primos no se besan en la boca Lo que te hace es un delito y sus besos son malditos al su amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traje rojo de Chanel El que le diste para su aniversario la muy descarada En tu propio BM lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que es infiel Mientras le das el cielo ella con otro se estrube en la cama Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos al su amor Custoso Ay amigo mío No sea palomo She gonna do it again Es una barba Envió a tu esposa como un hombre cariñosa Los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos al su amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traje rojo de Chanel El que le diste para su aniversario la muy descarada En tu propio BM lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que es infiel Mientras le das el cielo ella con otro se estrube en la cama She's very Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos al su amor Tal parece que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar o una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos El odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Cielo sus besos Sobre tu cuerpo La envidia sea poder así de mí Y te quiero aquí Odio a ese hombre porque está a tu lado Perdí tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Escucha las palabras Y a ti El irán obsesionado Con cerebro imaginario Y dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito Que me agobia Incluso a mandarte flores Que te lleve por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo Como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted amada a mí Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted amada a mí Me vuelve inrecio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano portico Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado y impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso Que tú des Sin un motivo Amada mía Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Y fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano portico Y me estoy hundiendo Let's go Sencillamente usted amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano portico Y me estoy hundiendo Me vuelve inrecio Me vuelve inrecio Me vuelve inrecio Me vuelve inrecio